Y que si el amarte me cuesta la vida Y que si aunque siempre te pienso tu olvidas Y que si esperando me quedo sin días Si probarte es un acto suicida Y que, y que, y que si mi karma es tu boca prohibida Y que si hasta el alma por ti vendería Y que si mi cielo se llena de espinas Si probarte es un acto suicida Yo prefiero morir A tu lado a vivir sin ti Y que, si es veneno lo que hay en tus besos Y que, si mi amor para ti es solo un juego Y que, ya no puedo cambiar lo que siento Yo no puedo elegir Porque, te amo Yo te amo Y que, si tu amor hacia mi dura un día Y que, si ese amor en verdad me asesina Y que, si al tocarte al infierno me envía Y que, si al tocarte al infierno me envía Y que, si mi amor para ti es solo un juego Y que, si mi amor para ti es solo un juego Y que, ya no puedo cambiar lo que siento Yo no puedo elegir Porque, si mi amor para ti es solo un juego Y que, si mi amor para ti es solo un juego Si el amarte al infierno me envía, y tu amor hacia mí dura un día ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Si te amo y arriesgo mi vida, si tus besos me quitan la vida ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué?